Recuerdo aquella noche cuando te vi bailando Tu cuerpo se movía al calor de este canto Luego volteaste a verme, me dijo tu mirada Que querías conocerme al terminar el baile Y desde entonces yo te llevo en mi pensamiento Sigo recordando esa linda noche Y como fue que se me pasó preguntar tu nombre Aunque yo te tuve muy cerca de mí Recuerdo aquella noche cuando te vi bailando Tu cuerpo se movía al calor de este canto Luego volteaste a verme, me dijo tu mirada Que querías conocerme al terminar el baile Y desde entonces yo te llevo en mi pensamiento Sigo recordando esa linda noche Y como fue que se me pasó preguntar tu nombre Aunque yo te tuve muy cerca de mí Y desde entonces yo te llevo en mi pensamiento Sigo recordando esa linda noche Y como fue que se me pasó preguntar tu nombre Aunque yo te tuve muy cerca de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!